¡Yay! ¡Estamos en vivo! ¡Yay! ¡Yay! Aplicamos un segundito, voy a explicar que todo está bien Aplicamos un segundito, voy a explicar que todo está bien Sí, está todo perfecto Muy buenas tardes a todos Espero que estén teniendo una excelente tarde, ¿verdad? Hace varios días que no salía, que no estaba en vivo Estaba trabajando duro en la academia Tenemos un grupo inmenso de VIP Gente que está dando el paso más adelante Para convertirse en un marketer digital Y eso me tiene a mí súper ocupada Así que por eso es que he estado unos días fuera del aire Pero aquí estoy de nuevo Con más información, más tutoriales Para ayudarte a utilizar el internet a favor de tu negocio Entonces, para los que no me conocen Mi nombre es Mariela Torres Soy internet marketer Y fundadora de la academia de marketing Tírate sin miedo Donde enseño a los emprendedores A crear su marca personal con autoridad en el internet La marca personal, pues sabemos que es nosotros Nosotros mismos Ponernos dentro de lo que es la plataforma hoy día De redes sociales YouTube Un blog Para que la gente nos pueda conocer Sin conocernos O sea, no nos han visto quizás en persona Pero ya saben quiénes somos Ya saben lo que hacemos Lo que nos gusta Lo que sabemos Y se enamoran de ti ¿Verdad? Les vas a gustar Te va a gustar cierta persona Para que te entrene para esto Te va a gustar comprarle a esta otra persona Porque hay algo, ¿verdad? Esa energía que uno crea Que hace que uno quiera unirse a los equipos Uno quiera, pues, seguir a diferentes personas Eso es lo que es la marca personal Entonces, necesitamos crear buen contenido ¿Verdad? Porque no es solamente yo estar aquí Uy, Mariela Porque eso, ok, sí te puedo caer bien Pero no te voy a hacer dinero ¿Verdad? Y a la larga Yo necesito darte a ti Un conocimiento Unas herramientas Para tú lograr una meta ¿Verdad? Entonces ¿Cómo tú vas a crear ese contenido? ¿Verdad? Nosotros vamos a crear ese contenido A esa audiencia Que queremos llegar ¿Verdad? Entendamos que cuando estamos creando Nuestra marca personal Si es para desarrollar un negocio Estamos buscando Dentro de lo que es nuestro negocio ¿Cómo mi producto Puede solucionar el problema De mi audiencia Para presentarlo de esa manera ¿Verdad? Por consecuencia Tu marca personal ¿Verdad? Lo que es La presencia en internet Ahora mismo tú estás aquí En mi fanpage Y esta es mi marca Esta soy yo Yo soy una internet marketer Me gusta Todo lo que tiene que ver Con redes sociales Me lo he estudiado Me he certificado ¿Verdad? Me he ido preparando He ido haciendo el cambio En mi carrera Este Y eso es lo que yo te enseño ¿Verdad? Y eso es lo que tú vas a hacer Vas a hacer lo mismo Vas a ver cómo Puedes proyectarte De la manera correcta Para que te vean Como una persona De autoridad En lo que tú haces ¿Verdad? Entonces ¿Cuál es mi servicio? Pues mi servicio es Ayudarte a crear el blog Te enseño a crear el blog Te lo puedo montar Te enseño a crear embudos de venta Hacer campañas de tráfico Pues Yo tengo que entonces Presentar Mi información De una manera Que se vea atractiva En vez de verse O de una manera De venta Porque podía verse ¿Verdad? Yo podría decirte Tengo un blog A 10 dólares ¿Quieres comprar un blog? Ese Como dicen Ese pitch No va a vender Porque a nadie le gusta Que le vendan Sin embargo Si yo te digo ¿Tú quieres llegar A más personas Todos los meses? ¿Quieres poder cerrar De dos a tres ventas Todos los meses Sin tener que levantar El teléfono O sin tener que esforzarte En invertir más tiempo Fuera de tu casa? ¿Se ve atractivo? Bueno Necesitas un blog Porque en el blog Tú vas a empezar A poner contenido Que va a atraer personas Que están buscando Lo que tú ofreces Ah bueno Pues necesito un blog ¿Por qué? Porque yo quiero Crear un sistema Que me ayude A yo crecer Mientras estoy trabajando ¿Ves? Yo te ofrecí Una solución A un problema Que tiene mi audiencia Que hace Que necesiten Lo que yo ofrezco ¿Verdad? Pero claro Consecuencia Sabemos que cuando La persona quiera Lo que yo le doy Va a lograr la meta O sea Vas viendo como La forma En que se presenta La información Es diferente Pero a la larga Si ocurre un cambio De dinero Claro Un servicio O un producto Pero Como se presenta Es bien importante ¿Verdad? Porque así es que Vas a atraer gente Interesada En lo que tú estás Ofreciendo O lo que tú estás vendiendo Yo siempre pongo El ejemplo de Por ejemplo Ahora mismo Aquí hay conectadas Vamos a ver exactamente Cuántas hay Varias personas ¿Verdad? Son personas que me siguen Por mi marca personal Que es Lo que yo hago De crear contenido En las redes sociales En enseñarte Cómo hacer tu historia Cómo desarrollar Embudos de venta Para que puedas desarrollar Tu multinivel O tu negocio De bienes y servicios ¿Verdad? Y por eso me siguen ¿Verdad? Pues entonces Déjame cuántas personas Tenemos aquí Tenemos varias personas ¿Verdad? Todos aquí están Interesados en el tema Si no, no estarían Invirtiendo su tardecita En escucharme Sin embargo Si yo voy a hablar De casa de mi vecino Que nunca hemos hablado De este tema Ni creo que sea blogger Ni que sea emprendedor Y de fuera yo a presentar Mira este proyecto De empiezas a crear Tu marca personal Necesitas un fanpage Necesitas un canal de YouTube Me va a decir ¿Ok? Este No es lo que yo estoy buscando Se me va a hacer bien difícil Voy a tener que estar ahí Ahora tratando de convencerlo ¿Por qué? Porque no Esa persona no estaba Buscando mis servicios ¿Ves? Yo siempre le pongo ese ejemplo Porque muchas veces Nos damos contra el piso Porque estamos hablando Con las personas incorrectas El internet te permite Poder crear ese contenido Y tú te conviertes En un imán Un imán de gente Que está buscando Lo que tú ofreces Ahora bien Uno dice Ok María me ha creado El fanpage Tengo el blog ¿Cómo empiezo a crear gente? Bueno Hay varias maneras de hacerlo Pero vamos a empezar Con la creación de contenido ¿Les parece? Porque la creación de contenido Es la base La base Pero lo primero que vas a hacer Es tu historia Tu historia Yo también voy a estar cubriendo eso En uno de los próximos videos en vivo ¿Cómo hacer tu historia? Historia correctamente de Como emprendedor Para que puedas conectar Con tu audiencia Lo primero que vas a hacer Es tu historia Y ya luego de eso Vas a empezar a hacer Artículos que tengan que ver Con lo que tú Desarrollas ¿Verdad? Ok Te voy a dar un truco Hay Muchas fuentes Ahora mismo De información Grande Revistas Websites Que desarrollan El tema Que tú estás desarrollando Te lo aseguro Sea cual sea el tema Hay una entidad Grande Que desarrolla ese tema Lo bueno de nosotros Los emprendedores Y de la marca personal Es que Alguien va a preferir Irse contigo Que con una super mega compañía Primero que porque Es más caro Y puede que tú seas Más costo efectivo Y a la vez también Tienen un servicio De tú a tú ¿Verdad? Entonces ¿Qué tú vas a hacer? Tú vas a agarrar Aprovechar Esa información Que tienen Estas grandes compañías En cuestión de temas ¿Verdad? Porque ellos Hacen unos estudios O sea Estas personas Digamos que tú estás En el campo Del marketing digital O de la belleza ¿Verdad? Tú Dices como ¿Qué voy a escribir? ¿Qué voy a escribir? Pues te voy a dar un ejemplo Mira Voy a compartirte la pantalla Para enseñarte Digamos que tú estás En el campo de la belleza ¿Verdad? Y tú estás En los maquillajes En lo que es el pelo En esa área Pues tú vas a revistas Que tengan que ver Con ese campo Por ejemplo Glamour Glamour México Que es en español Que van a haber también Otros países hispanos Y buscas tu área Belleza Por ejemplo Entonces aquí sale Maquillaje Cuerpo Este cabello Entonces salen Las diferentes categorías Bueno Digamos que Fuese Belleza Tutorial Maquillaje con delineado De colores Sabes entonces Que eso es una de las cosas Que es las nuevas tendencias Que están El maquillado Delineado De colores Estos estudios Estos artículos Que se hacen aquí Se han hecho Bajo un estudio Intenso De marketers Que tiene la revista Glamour Para poder crear Contenido Entretenido Y que la revista Se venda Tú lo que vas a hacer Es que dentro De tu línea Digamos que estás En una línea De Pues Unique O O ¿Cómo se llama Nidium O Oh my god Este Mary Kay Hay muchas De maquillaje Buenísimas Todas son Buenísimas Pues tú vas a hacer Este mismo artículo En el tema Pero vas a poner Tu contenido Vas a usar el lápiz Este azul No sé qué De Avon Y el otro Mary Kay Y el otro Aquí y allá Porque esa es tu línea O sea tú vas a hacer Tus tutoriales Con lo tuyo Pero sabes Que las personas Están buscando Aprender Cómo hacer Un delineado En colores O sea las mujeres Entonces Vas acá Si estás en el área Que tenga que ver Con accesorios De cabello O pues algo así Ya sabes que están las trenzas En una nueva tendencia Bueno Como te digo Agarras la idea Ya hay Entidades Que han hecho el estudio De cuál es el tema Más buscado Solamente Mira De qué te están hablando Las revistas Del tema Que tú desarrollas Y eso te va a ayudar A un norte bien grande En creación de contenido Por ejemplo Si fuéramos en mi caso Que soy Marketer ¿Verdad? Bueno pues Y estuviese empezando Pues mira Sabemos que ahora La nueva tendencia Son las transmisiones En vivo Pues sería bueno Que yo empezara a hablar De pues lo nuevo En transmisiones En vivo Facebook Live Y toda esa cosa Para que me empiecen A encontrar También sería bueno Hablar de las fanpages Hablar de cómo Puedes sacarle Buen beneficio A las redes sociales Como les digo Aquí Esta página De marketing Que es una revista Me está dando Ideas Pero yo claro El contenido Va a salir de mi mente Porque yo tengo El contenido En mi mente Lo que me falta Es ese primer spark Para poder empezar Por ejemplo Viene alguien Y te dice Pues mira Si tu negocio Es que viene raíz ¿Por qué no Hablas acerca De los préstamos De FHA? Es verdad Es verdad Esos siempre me preguntan Y ahí vas a empezar A hablar De los préstamos De FHA Y vas a hacer ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Esas son las clásicas Preguntas Ya hoy día La gente En el mercado hispano Ya está más orientado En lo que es la marca Personal Pero al principio Esa es la pregunta Número uno Pues ¿Qué yo voy a hacer? Voy a crear contenido Acerca de ese tema Porque yo sé Que es un tema Que mi audiencia Necesita Y al yo pasarle Un enlace Con un blog O con una fanpage Algo bonito Algo bien hecho Ya automáticamente Empezó la credibilidad Y confianza en mí No de que yo Lo hice tan bello No, no, no No caigamos en ese En ese error Es que se preparó Sabe Está trabajándolo Y eso es lo que La gente ve Y créanme En el mercado hispano Somos los más Que estamos pendientes A cómo Cómo esa persona Va a respaldar Nuestra inversión Entonces Ok Una vez tienes El contenido ¿Verdad? Vamos ahora Al próximo paso ¿Verdad? Tal como les prometí Una vez tengo ya De dónde voy a sacar El contenido Entonces Digo Ok ¿Cómo lo voy ahora A guardar? ¿Verdad? Cuando tú tienes Una página de negocios ¿Verdad? Tienes una página Una fanpage Tú necesitas crear Conten Ay Necesitas crear Contenido constantemente ¿Ok? No te puedes ir No te recomiendo Que abandones la página Hola Yanixa Hola Elizabeth Buenas tardes No les recomiendo Que abandones la página Porque la gente Está pendiente Y están pendientes Porque te siguen Porque te aprecian Y quieren Quieren verte O sea Quieren Escucharte Y ver tu contenido Entonces Muchas veces No tenemos el tiempo ¿Verdad? De estar Posteando Yo lo entiendo Ahora Si ya tú tienes Tu fanpage Y estás buscando Una manera De cómo Agilizar tu proceso De estar posteando Todo el día Te invito a que A que le des like A la página Porque yo te voy A estar compartiendo Ese tema También En mis próximas Transmisiones Te digo Todas te van A gustar mucho Voy a ponerlo aquí Entonces Ahora bien En lo que Estamos creando El fanpage Estamos empezando No sé si tengas Un blog o no Pero si no lo tienes Contáctame Para guiarte Ahora Tomando en cuenta Que si ya lo tienes Y que ya tienes El fanpage Entonces ¿Cómo creo el contenido? Bueno Esta Te puede pasar Pasa mucho Que uno está En el medio En el tráfico Llevando a los hijos A la escuela Y ahí es donde Te llega Esa inspiración Bueno Existe una aplicación Que yo la adoro Todo el que me conoce Sabe que la adoro Se llama Evernote Aquí está Evernote.com Se lo voy a pegar Aquí en el chat A todos A todos Creo que es acá 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 Se lo voy a pegar Aquí Existe una aplicación Que te permite Tener como quien dice Una libreta contigo Todo el tiempo Me fascina Me fascina Porque Es eso mismo Una libreta contigo Todo el tiempo Y tú No No Te puedes salir De la cuenta No tienes que mantenerla abierta Tienes privacidad Entonces Vamos a ir aquí Perdónenme A Evernote Español Aquí está Me disculpan Es que aquí Está entrando un viento Yo estoy en Texas En el norte Les copio el enlace Y se los paso Evernote Español Y les voy a enseñar Cómo usar la aplicación No se preocupen Entonces Acá Cuando van a Evernote Español Te va a aparecer Un Bueno Vamos a ir aquí Primero A Acceder Crear una cuenta Entonces Ahí vas a usar un correo Un correo Preferiblemente De Gmail Yo siempre recomiendo Pero el que El que tengas disponible Este Vamos a ponerle Una contraseña Ok Se le da al botón De crear una cuenta Entonces Aquí vas a estar Te va a estar diciendo Para lo que puedes Para lo que puedes usar Lo que Qué es lo que tú quieres Hacer Y vamos a decirle Que queremos Organizar nuestra vida Entonces Te va a decir Que si deseas bajarlo Dile que sí Que lo deseas bajar Y que el Web Clipper También es buenísimo El Web Clipper Es Una Una Extensión Yo la tengo aquí Entonces Que me salí Me salí De mi cuenta Para poder entrar acá Que te permite Si digamos Que tú estás en una página Y te dices Esta página me encanta Yo necesito guardarla Me tengo que salir Les pasa ¿Verdad? Yo no quiero guardar ese enlace Pues este Web Clipper Lo que hace Es que te guarde el enlace Tú le dices guardar Y te dice Ok lo estoy guardando Y ya luego tú vas Y solamente le das click Y te lleva a la página Y lo puedes editar Es customizable Bueno Lo hablamos luego Pero quería que vieran Que es bueno Entonces Ok Continuamos Entonces Esto lo que hace Es que Te va a descargar La aplicación de Evernote En tu computadora No tengas miedo No hay problema Que se te haya descargado Una vez Se te descarga Vas a ver Que tienes Un elefantito En tu pantalla ¿Verdad? Ese elefantito Es el mismo Que también vas a tener En tu teléfono Déjenme Accesar A A mi teléfono Ok Pero ahí viene Lo ven aquí Lo tengo arribita Ahora me tengo que salir De mi cuenta Ah no Estoy bien Estoy bien Este elefantito Lo van a encontrar En sus aplicaciones Van a ir aquí Al Apple Store Al Apple Store Sí Al Apple Application Place Y van a buscar Evernote Y te va a aparecer El elefantito ¿Ves? Y le vas a dar En el caso Bajar O aquí Pues le estoy dando Actualizar Pero Es gratuito Ok Tienen versiones pagadas Pero yo llevo años Usándolo Y nunca he tenido Que pagar Para lo que lo usamos Nosotros Que es para La creación de contenido Yo diría Lo básico A menos que fuéramos Escritores No vas a necesitar Todavía La versión pagada Entonces Mira que cool Lo que tú escribes En la computadora También lo vas a tener En el teléfono Vamos a hacerle Sign in Y vamos a usar El email Que acabo de usar Un segundito Ok Entonces Aquí ya te dice Let's go Ok Pero yo no voy a coger El tour Ustedes pueden coger El tour Luego Y lo leen Con calma No Nunca viene mal Leer Quick tour Y ya llegamos Directamente A la aplicación Vamos a usar El básico Seleccionamos El básico Y aquí empezamos Mira Ya tiene El enlace Que salvé Con el clip Con lo que El web clipper Vieron Ya tengo aquí el enlace Solamente le doy click Y me va a llevar A la revista Que estábamos viendo En la computadora Por ahí debe de venir Vamos a ver Es este Ahí lo podemos pegar Ahí está Bueno A lo que quiero llegar Ya tenemos entonces La aplicación acá En el teléfono Y también la tenemos En la computadora ¿Verdad? Vamos entonces Aquí a hacer Sign in Para que Podamos estar Sincronizados Ahora estamos aquí Sincronizados ¿Verdad? Entonces Digamos Que estoy en el carro ¿Verdad? Vamos a tener carro Con mis hijos Con mi novio Con mi esposa O estamos en el carro Y de repente Me entró la musa Este ¿Qué inspiración? ¿Qué voy a hacer ahora? Y no tienes tiempo De escribir Pues vamos a ir A tu cuenta Vamos a darle aquí A la izquierda Abajo donde dice Notes ¿Verdad? Vamos a ir A crear una nota nueva Vamos a ver Notes Aquí abajo Aquí abajo Te va a decir Evernote Son libretas Tú puedes tener libretas Y dentro de cada libreta Puedes tener diferentes notas Como solamente puedes tener notas Yo mi Evernote Este no es ¿Verdad? El mío está llenísimo Yo lo tengo dividido en libretas Tengo la libreta De mis alumnos Tengo la libreta De mi academia Tengo la libreta De mis hijos Y dentro de cada libreta Tengo notas ¿Verdad? Digamos que vamos a agarrar Una libreta Que se va a llamar Contenido Para el fanpage Crear ¿Verdad? Entonces dentro de contenido Del fanpage Vamos a crear una nota En el medio Te va a decir Tap Para agregar una nota Tap Del signo de más Aquí vamos a crear La primera nota Que se va a llamar Digamos que estamos En el campo De De la belleza De la piel Y pues vamos a ver Cómo Minimizar Las líneas de expresión Digamos Supuestamente Cada uno En su Nicho Acuérdense Esto es un ejemplo En el rostro En los ojos Sabemos que eso Quien no quiere eliminar Las líneas de expresión A los ojos ¿Verdad? Entonces Estoy en el carro No puedo No me puedo poner a escribir Pues lo que hago Es que puedo Hablarle Vamos a ver Aquí Vamos a darle El signo de más Y te va a decir Record audio Tú puedes Empezar a grabar Muy buenas tardes En el artículo de hoy Les voy a estar hablando Un poco De cómo minimizar Las líneas de expresión Esto ocurre Dado la resequedad De la piel Bla, bla, bla Terminaste Done Ahí tienes una forma De poder hacerlo Otra forma De poder hacerlo Es Si tienes un iPhone ¿Verdad? Como el mío O cualquiera de los iPhone Aquí abajo te da la opción De poder escoger el idioma De poder escoger el idioma en español Tú puedes hablar español Y prender el micrófonito ¿Verdad? Y le das eso Muy buenas tardes a todos Como más En el tema de hoy Estaremos hablando De cómo minimizar Las líneas de expresión En los ojos Punto Nuevo párrafo Las líneas de expresión En los ojos Surgen A consecuencia De la resequedad En la piel Del clima Por el estrés Punto Bueno Esto es un ejemplo Lo que quiero que vean es Pues ya mi última palabra ¿Cómo puedes hacerlo Hasta sin escribir? Tú mismo Puedes hablar Y te graba O sea Y ya luego Todo esto tú lo agarras Y le das copy paste Ahora Mira qué chévere Lo pusiste aquí El contenido Si es que lo tienes En mente O sea Lo tienes en la mente Si es que lo tienes En algún tipo de página Que viste en el internet Digamos que te gustó A ver Digamos que Este tema está buenísimo De delinear los ojos Pues puedes agarrar El contenido Y darle Un copy Y ponerlo En Evernote Para luego Trabajarlo A tu manera ¿Verdad? Como puedes seguir También escribiendo Con El La manera De en español O sea Lo pones en español Y con el micrófono Como pudieron ver En el video anterior Coma Las líneas de expresión Pueden ir minimizando Con una buena hidratación Y con unos buenos productos Bueno Aquí estamos ahora Arando el ejemplo Le dimos done De repente Llegó mi novio Llegó mi hijo Me tuve que ir Ok, ok, ok Nada Cerraste la aplicación Y seguiste con tu familia ¿Verdad? De repente Llegas a tu casa Por la noche Vamos a trabajar En mi fanpage ¿Verdad? Estoy aquí en el fanpage Quiero empezar a poner Contenido Y de repente Voy aquí a Evernote Le doy sincronizar Y ya tengo Mis apuntes Contenido para el fanpage Aquí está Como minimizar Las líneas de expresión Puedo lo mismo Darle play Para yo misma Escribir lo que grabé Empezar a grabar ¿Ves? Puedo hacer eso Un momentito O puedo Usar Este contenido Y ponerlo en mi blog O ponerlo ¿Ves? Por ejemplo Si fuese en mi blog Pues yo lo que solamente Tengo que darle es copiar Digo Lo que copiamos directamente Del otro blog Es para uno coger ideas O sea Si agarraste información Es más bien para decir Bueno Si esto es lo que Se está Usando Pues vamos a ponerlo En mis palabras O sea Siempre crea contenido Tú mismo De tu mente Como les digo La idea sí puede ser Una idea Prestada Pero la esencia Del contenido Utiliza tus experiencias Tu conocimiento Para abundar en el tema Entonces Ya estás viendo Que se puede crear Contenido Hablado No tienes que escribirlo Aquí simplemente lo editas Si fuese en post Para por ejemplo Para motivación Para tu Para tu Página también Para tu fanpage Puedes hacerlo así Te enseñaré rápido No me quiero extender Mucho No les quiero coger Mucho tiempo Pero sé que Esto les viene bien Porque es una de las cosas Que más a uno Lo pilla La creación de contenido Yo lo sé ¿Qué tal? ¿Qué les parece todo? ¿Vamos bien? Ok Digamos que Ok Puedes tener la aplicación De Canva Se puede usar aquí En el teléfono Que eso está bien chévere Como también Puedes utilizar La aplicación De Word Swag Que es buenísima Yo la recomiendo mucho Entonces También pues Puedes utilizar Para guardar aquí Los mensajes positivos ¿Verdad? Puedes agarrar Una nota En Evernote Que se llame Mensajes positivos Y entonces Digamos que Que tú agarras Los mensajes de motivación De la Del internet O sea De la De tu página De tu computadora Vamos a darle Es sincronizar Aquí está Mensajes de motivación Estoy tratando De hacerlo Lo más rapidito Que pueda Pero Mira que hay varios Chévere Voy a agarrar Estos primeros tres Por ejemplo Agarraste Los copiaste Y fuiste a Evernote Y los pusiste Acá Entonces Agarramos esto Le damos Sincronizar Y entonces Vamos al teléfono ¿Verdad? Estamos en una cita Estamos en algo Y podemos ir entonces A los mensajes De motivación Todavía no Sincronizado Estás Sincronizando Y decir Bueno Convierte los muros Que aparecen en tu vida En perdaños A tus objetivos Lo agarras Ese mensajito Le puedes dar Un ajuste De tu forma ¿Verdad? Siempre con Un twist De uno mismo Si no es que Tiene un autor Y mencionas el autor World Swag La recomiendo Hay otras Que también puedes utilizar Este Pick Pick Start Esta Pick Zap Hay varias Canva Es gratuita Ay Esta no fue Que no era Esta Canva Si que lo puedes utilizar Buenísimo Y el World Swag Que a mí me encanta Que puedes utilizar Una foto Como puedes utilizar Una de las fotos Que ellos te dan Digamos que Agarras esa Convierte los muros Que aparecen en tu vida En perdaños A tus objetivos Este Convierte los muros Cada obstáculo Cada obstáculo Que aparece Bueno Cada obstáculo Que aparece En la vida Que aparecen en tu vida Que aparecen en tu vida Algo así Le dimos un cambio Porque no debemos copiar Siempre Le den el twist De ustedes Es su marca personal Y entonces Ya tienes aquí Una forma De poderlo poner Chévere Bueno Y ponerle Un colorcito A la letra Y aquí te van a dar Un montón de formas Que lo puedes usar Está bien cool Y puedes usar Una foto Que tú quieras Puedes jugar Un montón Entonces Una vez Lo tienes Entonces Ya lo hiciste Y lo puedes pegar En tus redes sociales Lo puedes poner En tu fanpage Como lo puedes poner En tu perfil Porque ya pasaste De haber agarrado El contenido En tu computadora Lo pasaste a Evernote Lo hiciste en WordSwag O viceversa O sea Te comunicaste De un lado A otro De una manera Cómoda ¿Verdad? Entonces También se pueden pegar Imágenes En Evernote Entonces Yo creo que con esto Han visto bastante De cómo hacer La creación De contenido Existen aplicaciones Como lo es Hootsuite Entre otras Que está gratuita Que te permite Conectarte A Diferentes Redes Entiendo que Facebook Twitter Instagram Si no me equivoco Ajá Y puedes postear Te puedes postear Durante el día Puedes agarrar Una muestra gratis Por un tiempo Y puedes probarlo Existen varias También estaré hablando Próximamente De estas aplicaciones Yo usé Hootsuite Hace mucho tiempo atrás Ahora utilizo MeetEdgar Y me fascina Porque Almacena la información Yo puedo estar Yo puedo tener Almacenado Dentro de una De mis categorías 50, 60 posts Y si por alguna razón Yo me tengo que desconectar No se muere mi página Y eso es bien importante Porque recuerden En el mercado frío Tu asistencia Tu consistencia Es clave Para que la credibilidad Y confianza De esa gente Que te sigue Crezca Entonces Bueno Yo creo que con esto Les di aquí Un buen norte De la creación De contenido De donde saco La información Que hago Entonces Otro tip Que yo hago Estoy usando Unos tips de oro Este Tengo un calendario Con los temas Que te desarrollas Si desarrollas Y no tiene que ser Por mes O sea Yo estoy aquí hablando Estoy en enero Escribiendo los temas Que yo voy desarrollando Motivación Creación de contenido Que es un blog Como hacer tu historia Evernote ¿Por qué? Porque ya después Que yo llegue A 15, 20 temas Yo vuelvo para atrás Y después de 15, 20 temas De un contenido De casi una hora Que tú estés constantemente Ofreciéndole a tu público Frío Ya lo próximo paso Entonces que o entren A tu escuela O compren tu libro O den el paso Porque ya estuviste Varios días ¿Cómo más te puedo ayudar? ¿Verdad? Ese es el paso que toca Entonces Este Yo Creo que esto es Un súper buen tip Porque una de las cosas Que más me dicen Los alumnos en la academia Es Es que se me acaban Los temas Se me acaban Los temas Y dicen Claro Si estamos toda la vida Creando temas Se nos van a acabar Los temas Pero recuerden Esto es un regalo Que se está dando A estas personas Que están empezando A conocerte Con lo que tú Le estás dando Por como les digo 15 días 20 Si te quedas tirada 30 Pero con 15 Está buenísimo Y créeme Te vas a ir puliendo Entonces No sé si tengan preguntas Déjenme dar una revisadita Aquí rápido ¿Y qué les pareció? La capacitación de hoy Yo sin Evernote Los que me conocen Saben que soy Una pro Evernote Súper Qué bueno Dice Elvira Hola Yanitza Qué bueno Que estás por acá Bueno No vemos ninguna pregunta Entonces Si cualquier cosa Luego le surgen preguntas Este Manténgase conectado Denle like A la página Y recuerden Tirarse sin miedo Si se puede O sea Detrás del miedo Está el éxito Hay que empezar A crear ese contenido Hay que hacer esos videos Los recursos están Es solamente aprender a usarlos Y te aseguro Que no te vas a arrepentir Vas a llegar a mucha gente Vas a ayudar a muchas personas Vas a poder generar el dinero Que necesitas Para quedarte en tu casa Y vas a poder trabajar Y vas a poder trabajar donde quiera que tú vayas O sea Vas a verme Yo el viernes voy para Puerto Rico Y voy a estar en la playa Y voy a estar en la playa Pero trabajando Tengo que tener mi tiempo de trabajo Pero no tengo que estar en donde yo trabajo Yo trabajo desde donde yo quiera Y eso es algo que el internet nos permite Sea cual sea lo que tú estés desarrollando Sea el negocio que sea Puedes hacerlo desde tu computadora Y desde tu teléfono Este Lánzate Ok No tengas miedo Y recuerda que detrás del miedo Este es el éxito Nos vemos entonces en el próximo video Bye bye